El legislador José Azcárate brindó su análisis sobre el presupuesto 2021 y adelantó que presentará ante la comisión correspondiente planteos respecto al mismo. En la formulación de este presupuesto, al igual que ha sido en el año 2020, encontramos el mismo problema. Una provincia que recauda y le pide a todo el mundo que haga los esfuerzos y genera recursos para seguir pagando fundamentalmente los gastos corrientes del Estado. Es lo mismo dibujar algunas cosas respecto al año pasado. Y digo dibujar algunas cosas porque en los organismos descentralizados ahora ponen como presupuesto provincial las obras de ejecución nacional. Por ejemplo, me están poniendo los convenios con la DNB que paga la Dirección Nacional de Vialidad, los ponen en el presupuesto de la provincia. Pregunto, si están en el presupuesto nacional, ¿cómo pueden estar en el presupuesto provincial a la vez? No, no pueden. Me lo han explicado 20 contadores. Los únicos que no lo entienden son los contadores de la provincia de Tucumán, que han dibujado para que la cifra de un 11% de inversión en bienes de capital La realidad es que los bienes de capital, al igual que en el presupuesto del año pasado, no pasan del 5 al 6%. Yo no digo que hay que achiquear el Estado y hay que quitarle sueldo a la gente. Tenemos que pensar de qué manera reconvertimos toda esta masa de dinero para que produzca bienes y servicios para la gente. Y esto no lo veo en este presupuesto. Yo voy a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, he expresado mi crítica sobre la discrecionalidad del gasto y le pido a Ruiz Olivares que preside esta comisión que modifique alguna cosa y en función de eso veremos cómo van a ser las modificaciones que logremos. Lo más inelástico es que los gastos corrientes, o sea que son plantas de personal y gastos fijos que tiene la provincia, cada vez son más grandes. Y las obras y los servicios para la gente cada vez son menores.